¡Ahí estamos! Cuando quieran. Bueno, comienzo yo entonces. Comienzo entonces. Buenas tardes, pero no sabemos en qué momento del día va a ser finalmente transmitido por primera vez esta conversación. Un ícono que es un micrófono, activalo por favor. Yo voy a dar un ejemplo que no es diferente, necesita tanto, pero me parece pertinente. A ver, vamos a empezar... La sesión está siendo grabada, fíjate si querés apagar la cámara y prenderla de nuevo. Tengo bloqueada de cámara yo, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cosa, si se corta o algo, decinos así, lo vemos inmediatamente, ¿sí? Este es un mensaje para toda la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así como todos los años teníamos un encuentro presencial para despedir el año lectivo, este año no podemos hacerlo. Este año tenemos esta forma de encuentro a través de un material audiovisual que da cuenta de algo, de lo que hemos hecho, construido, pensado, vivido, imaginado como comunidad en una situación de pandemia, perdón, en un horizonte de incertezas, pero sin embargo de convicciones, de convicciones que son nuestra marca histórica, la marca de nuestro andar. Y en ese sentido quisiera señalar dos ejes. El primero ha tenido que ver con que el trabajo que todos los y las trabajadoras de nuestra Facultad, docentes y no docentes, han realizado, la tarea de los y las estudiantes y también, por supuesto, la presencia de nuestros graduados y graduadas, ha estado siempre guiado por esa línea directriz, que es la perspectiva de inclusión como una perspectiva de justicia. La línea de inclusión como un camino de justicias personales y colectivas. Un segundo eje que tiene que ver con el horizonte de derechos, en donde hemos intentado concretizar el derecho a la educación superior, el derecho a la educación pública, pero, por supuesto, el derecho de trabajadoras, trabajadores, estudiantes, en este marco difícil, derechos que deben encontrar sus vías político-institucionales y materiales de realización. Todo esto nos pone ante una certeza el compromiso de nuestra comunidad y ante un seguro deber, un seguro y amoroso deber, el deber del agradecimiento, del agradecimiento mutuo. No solamente el que, sin dudas, en mi caso como decana y el equipo de gestión de la Facultad y de todas y cada una de las realidades institucionales de nuestra comunidad sienten y han expresado y expresarán en estos días, sino el agradecimiento mutuo que podemos brindarnos unos, unas, a otros, otras, por lo que nos hemos procurado mutuamente en tiempos tan difíciles, por sostenernos, por poder mirarnos en las situaciones de límite, en las situaciones de dolor y también porque también nos alegramos y también celebramos en medio de la incerteza en aquellas ocasiones en donde aún mediados, mediados por una pantalla, nos hemos encontrado. Las clases, el trabajo, las reuniones, las presentaciones de libros, las actividades de derechos humanos. El enorme agradecimiento a toda una comunidad que ha podido encontrarse también y como siempre con los territorios y con los colectivos y las personas con quienes siempre trabajamos. Hemos podido seguir escuchando y haciéndonos parte de su voz, hemos podido seguir pensando horizontes de justicia y de libertad. El agradecimiento especial y gigantesco es para nuestros y nuestras jubiladas, a quienes también reconoceremos aquí en este material audiovisual que compartimos, a quienes esperamos que hayan tenido una vida en nuestra facultad de felicidad y de mucho fruto. Lo hemos sentido así, lo hemos vivido así, mucho les debemos y con ese mismo afecto les auguramos que esta etapa sea una etapa, una experiencia de celebración y de felicidad. Finalmente, decir que el 2021 tendremos allí que aprovechar todas las experiencias vividas el año pasado, ya lo doy a este año por pasado, el año 2020, y esas experiencias transformarlas en proyectos, en esos proyectos guiados por estas mismas líneas directrices, inclusión, justicia, horizonte de derechos, imaginación colectiva. Con esos deseos, sabiendo que la pandemia está, y que la pandemia nos ha puesto en situación de virtualidad, pero queremos caminar hacia una presencialidad que nos permita por fin encontrarnos y abrazarnos con los cuerpos y con el deseo de seguir siendo comunidad, comunidad activa, comunidad comprometida, comunidad en busca de justicias, libertades e igualdades más amplias, terminamos este 2020, caminamos al 2021. Muchas gracias, muchas felicidades y buena vida. Como dice la poeta Mapuche Liliana Ancalao, que caminemos en la memoria de nuestra historia, en la memoria de lo que hemos construido en este presente difícil, con la memoria de nuestra imaginación emancipatoria, y sobre todo en las ancas de nuestros sueños, de esos sueños que hemos venido construyendo, esos sueños que podemos construir junto a muchos y muchas. Gracias. 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 Gracias.